A continuación vamos a ver el dinero que podría dejar un Kral del Barcelona que suena para salir a final de temporada. Veremos un gran anuncio del FC Barcelona en el tema económico y de nuevo el brutal récord del Barça femenino. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia. Y vamos a ver qué dinero dejaría en el FC Barcelona una posible venta de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong vuelve a los titulares de la prensa por rumores de una posible salida. Al FC Barcelona le ha puesto el cartel de intransferible y Xaver Nández cuenta con él al 100%. Pero el Manchester United ha comenzado a apretar por su traspaso de cara al mercado de fichajes de verano de este año. Como una petición expresa de Erin Ten Hag quien tomará las riendas del banquillo del conjunto inglés a partir del mes de julio. El todavía entrenador del Ajax coincidió con el centrocampista del Barça en el conjunto holandés y de hecho fue el técnico que explotó su mejor versión como futbolista. Ahora Ten Hag lo ve como una alternativa ideal a su medular de cara a la temporada 22-23 y el Manchester United estará dispuesto a tirar la casa por la ventana en el verano. Y es que de acuerdo a la información que manejan desde Inglaterra el United tendrá 250 millones de euros a su disposición para gastar en el verano y Frenkie de Jong parte como uno de los objetivos del equipo de los Red Devils. Desde el diario Sport entienden que el Barça no tiene intención de venderle pero con los números que se manejarían ven una operación interesante. El caso es que de salir este verano sería por las mismas cifras por las que el conjunto blaugrana le compró en 2019 desde el Ajax. En ese momento los culés pagaron 75 millones de euros fijos más 11 kilos en variables. Sport apunta que de abandonar el Camp Nou por ese momento la salida de De Jong dejaría 40 millones en plusvalías. El Barça le renovó en 2020 hasta 2026 con una fórmula para diferir la amortización de su traspaso. Desde entonces los blaugranas han amortizado 18 kilos que sumados a los 30 de los primeros años queda un total de 48. Faltarían únicamente 27 millones por amortizar por lo que tendría que ser una cifra superior a esa para que la operación no se compute como pérdida. El caso es que es improbable que pese al interés del Manchester United el Barça le deje salir. Xavi Hernández ha dejado claro que Frenkie de Jong es un jugador intocable para él y le valora muchísimo de cara al futuro. Entiende el juego, lo que le explicamos, es muy profesional, muy exigente, es muy crítico consigo mismo, es humilde y eso le hace mejorar. Ahora entiende lo que queremos de él, sabe cuándo hacer la superioridad en la línea de 3. Fija y divide bien, es uno de los mejores jugadores en esto. Por tanto, estas serían las cifras, vamos a hablar ahora del Barcelona femenino y es que hubo un nuevo récord mundial en este último partido de la Champions femenina. El FC Barcelona vuelve a ser historia en el fútbol femenino. Este viernes el equipo dirigido por Jonathan Giraldes ha reunido a 91.648 aficionados en el Camp Nou para la disputa del partido por la ida de las semifinales de la UEFA Women's Champion contra el Bosch Burgo alemán. El Barça consiguió una nueva manita y alcanza el récord mundial del partido con más espectadores. El Barça se ha superado a sí mismo después de haber instaurado el récord de 91.553 aficionados en la vuelta de los cuartos de final contra el Real Madrid hace tan solo 23 días. Las blaugranas continúan haciendo historia y dejan claro que son las reinas de este deporte. Se ha vivido una auténtica fiesta en el feudo barcelonista en la que han asistido grandes y pequeños para disfrutar del espectáculo de las blaugranas. Han quedado atrás los 90.185 asistentes a la final del Mundial de 1999 en el Rose Bowl de Pasadena, en un partido diputado entre los Estados Unidos y China. El Camp Nou se vistió de gala para una vez más poner su nombre en los libros de historia y reunir a 91.648 almas que apoyaron al Barcelona Femení, que devolvió el apoyo con una victoria también histórica. Se ha alcanzado la milla, además, en un recital de partido que deja bastante encaminada la clasificación a la gran final de la Champions League el próximo 21 de mayo en el Juventus Stadium. Un doblete de Alexia Putelas más los goles de Aitana Bonmatti, Caroline Hansen y Jenny Hermoso dieron la victoria para las culés ante un Wolfsburgo que dejó mucho espacio en defensa durante la primera parte. En la segunda parte ajustaron líneas y dejaron menos ocasiones para las azulgrana, pero el daño ya estaba hecho. Girard recortó diferencias a falta de 30 minutos para el final, después de un gran contragolpe de las alemanas, pero fue insuficiente para dar vida a una eliminatoria que parece totalmente decantada para el Barça. Vamos a hablar ahora del próximo acuerdo que va a firmar el Barcelona con la Liga y CVC que puede ser muy beneficioso para las arcas del club. Se ha venido cocinando desde hace tiempo y se hará oficial muy pronto. El FC Barcelona se sumará al acuerdo entre la Liga y el Fondo Inversor CVC, después de una renegociación que ha acabado en condiciones que beneficien a la economía de la entidad azulgrana y permiten que esta se oxigene después de una crisis asfixiante en los últimos años. El Barça se había negado un sinfín de oportunidades a la Liga Impulso y lideró, junto al Real Madrid y Athletic Club, una denuncia por la supuesta ilegalidad del acuerdo. No obstante, la desesperación del club por generar ingresos para salvar la economía y tener oportunidades en el próximo mercado de fichajes han llevado a Joan Laporte y compañía a negociar con la Liga y CVC para sumarse al acuerdo. La entidad blaugrana, hasta ahora, se había resistido al acuerdo por las condiciones que se habían presentado al resto de equipos de primera y segunda división. Que han ingresado una importante suma, la cual está destinada a un 15% para reestructurar deuda, otro 15% para jugadores y otro 70% para estructura de crecimiento. Asimismo, con la inyección del capital CVC, se asegura el 11% total de los no negocios audiovisuales y el 10,95% de los audiovisuales en 50 años. El Barça ha conseguido negociar mejores condiciones y, de acuerdo a la información de Goal, este acuerdo se está preparando para que el departamento jurídico del club haga una última revisión y el presidente lo acabe firmando como máximo responsable de la entidad. La firma podría llegar antes del 30 de junio para salvar el ejercicio 21-22, marcado por nuevas grandes pérdidas económicas en el Camp Nou y que podría haberse mejorado con la inyección financiera. La misma fuente establece que con el acuerdo, el Barça se embolsará 250 millones de euros que serán claves para, como mencionábamos antes, cerrar el presente ejercicio con beneficios y buscar revertir el límite salarial negativo de 144 millones. En el Camp Nou hay opiniones divididas con respecto a la firma, pero reconocen que no hay alternativas para que el club pueda operar de manera regular ante la falta de ingresos extraordinarios, como lo es la venta del Barça Estudios y patrocinios, entre otros. Desde el FC Barcelona no querían computar 250 millones como deuda, conociendo los 1.400 kilos que ya tiene el club, por lo que se han revisado y mejorado las condiciones. Goala explica que al resto de clubes no se le computa esa cantidad como deuda, sino como un préstamo participativo, por la cesión del 10,8% de los derechos televisivos en 50 años. Pero CBC se guardaba las cartas con las sociedades anónimas deportivas de recuperar su inversión en caso de quiebra o un stop en los ingresos televisivos, con la posibilidad de quedarse con acciones del club. En el caso del Barça y el Real Madrid o Athletic, al no ser un sad, en la primera propuesta se obligaba a los clubes a computar el monto como una deuda. No es la mejor operación, porque no nos gusta ceder los derechos durante 50 años, pero hemos resuelto el 80% del problema, han explicado a gol desde la entidad azulgrana recientemente, develando además que se ha resuelto el tema del traslado de la liga del plan de negocios del club. En la propuesta del resto de los clubes, Javier Tebas y compañía exigen conocer y aprobar en definitiva lo que hará el club con el dinero que está ingresando, plan de negocio, viabilidad, entre otros aspectos. El Barça habría conseguido que esa cláusula se eliminara, alegando que nadie debe conocer documentos confidenciales referentes a su plan estratégico, como explican en la fuente antes citada. Por último, queda un factor por resolver desde el Barça para que termine aprobándose el acuerdo con el CBC Capital Partners. El club está negociando en qué se puede invertir el dinero y los porcentajes, recordando que actualmente el 15% está destinado para reestructurar deuda, otro 15% para jugadores y otro 70% para estructura de crecimiento. Desde la ciudad condal quieren que esas barreras se eliminen y sea el club quien decida en qué y cómo usar el dinero. Goal apunta que los directivos del Barcelona esperan que Javier Tebas acepte las últimas condiciones y que el acuerdo se termine cerrando definitivamente en las próximas semanas. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!